Amigos y seguidores de Plano Informativo, nos encontramos de este lado sobre 20 de noviembre, prolongación 20 de noviembre, sobre el puente que cruza el boulevard Río Santiago. Se encuentra cerrado la circulación, pues hay manifestantes, personas vecinos de Colonia Guanos y colonias aledañas de Tercera Chica, Tercera Grande, que piden el abasto de agua. Como vemos, se encuentra cerrada la circulación este puente vehicular de 20 de noviembre en el cruce de Río Santiago. Manifestantes se encuentran cerrada la circulación de toda esta arteria desde la curva de 20 de noviembre, Avenida La Paz, con dirección hacia Acceso Norte. ¿De qué altura? ¿De la Josefa? De la Josefa, 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 de la Josefa. ¿Usted dónde es? De Ida, de Caposanto, por el Secati. Ah, ok. También es ahí en la Perosa, ¿verdad? Ok. En Guantos. En Guantos, ¿qué calles? La Tercera Grande. Ah, bueno, en Tamira, sí, con esta. Sí, ahí vamos. Yo ahí, por ejemplo, en Guantos, la que traigo, estoy aquí, y acá es la de Tamira. Sí, la de Tamira. De los Cienes a los Cienes. De 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 los Cienes. Tercera... Ay, ya ve la red. Por el Fink's. Tienen sin agua. Un mes sin agua. En la begonia, en la calle Begovia, tenemos a veces que no hay ni una gota, había con el amenaza. Nosotros están sin a dos pipas, pero nosotros tenemos el problema que... La pipa nada más da para la calle De allá de que lado de las vías Para acá de este lado, entre José Fortís de Domínguez No nos da ni una gota de agua Tenemos que andar atrás del piperón Porque no nos surten Tenemos que estar comprando y nos salen 200 o 300 Y ahorita aquí en la Cruz Colorado Hay una fuga de agua Y esa fuga ya viene hasta la calle Hay muchísima Muchísima agua, entonces hay un bloqueo de agua En esa parte que no llega hasta donde ustedes viven Yo quiero pensar que la mejor es eso Hay muchos desperdicaderos de agua Ahorita no sé si gustan ir para allá Chicarlo de Juntara Porque está grandísima Aquí traigo unos videos que nos mandaron Si gustan chicarlo ¿Cuánto tiempo llevan ya dice? Un mes ¿Y antes se habían tenido?